Música Hola chicos como estais? Bienvenidos a mi canal Soy Dorito Sincerun y bienvenidos a un nuevo capitulo De Los Sims 1, en el anterior capitulo Lo dejamos con Dorita porque Estábamos intentando Volver a coger su amistad Y bueno lo hemos vuelto a conseguir Hemos vuelto a hacer que seamos amigos Y bueno pues si sois nuevos en el canal y no Estais suscritos al canal os animo a que os Suscribáis, darle al botoncito de suscribirse Y a la campanita para estar Atentos a los vídeos que subo de Los Sims Porque luego me vienen comentarios diciendo que No se habían dado cuenta de que había subido Vídeo porque el Youtube no lo había Notificado, así que bueno pues Hoy tenemos un día complicado, un día complicado Con muchos retos por delante Y es intentar crecer en nuestra profesión Llegar a las 4 estrellas Tenemos 3 y medio Llegaremos a las 4 y media Voy a las 4, no lo se si llegaremos A las 4 estrellas Pero bueno yo voy a ducharme Voy a ver como tengo por aquí mis cositas Voy a utilizarlo también por aquí Diversión, no tengo una mierda Entonces voy a llamar a Taxi Voy a irme a la ciudad de estudio Y voy a ir a grabar pues unos comerciales A ver si me dejas Y a la ciudad de estudio Y a alguna serie, a ver si puedo grabar Alguna serie así chulita Es que yo soy de todo cantante Actor, modelo Lo tengo todo Vale, y voy a venirme aquí Aquí Voy a venirme Yo ya ni miro Ya es un acto reflejo ¿Sabes? Entonces voy a venirme aquí Voy a usarlo Ay, que tiene bug Ay, va a decir Me ha dado un bug el juego Hace que no me daba un bug 18 años Vale Y ahí la tenemos Entonces vamos a actuarnos Vamos a venirnos por aquí Porque este es mi lado bueno Y vamos a actuar Vamos a grabar un anuncio Actuar una serie de urgencia Y vamos a ver como nos sale Recordad como lo hicimos en el anterior capítulo Con la música No está mal Vamos directamente a caminar a fama Vale Es que con una estrellita no hago una mierda Necesito más Vale Voy a enfocarlo así un poco comedia ¿Vale? Comedia, comedia, comedia A ver si tengo algo No Comedia no Una comedia no Una comedia dos tampoco Y una comedia tres Tampoco Se ha vuelto loca ella Vale Drama, drama Drama Tampoco Es intriga 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 Uno, dos y tres Ahora sí Ahora sí Por fin nos ha costado Pero ahí estamos Pero es que no logro ascender Vale Esa es la buena Trescientos Vale Y ahora voy a grabar otra Escena Que actuar Escena de la herencia Vale Vale Entonces voy a hacerlo Drama, drama, drama No, tampoco Drama no es Drama uno no es Drama dos sí Drama dos sí Vale Vale Intriga, drama, drama Ay, creo que lo he hecho la segunda No me lo puedo creer Es que siempre lo hago a la tercera Muy bien, vamos Muy bien, lo has hecho la segunda No me lo puedo ni creer Perfecto Vale Esta es la buena No la mejor Pero sé que le va Buah Vale Trescientos treinta y tres Ahora voy a Hacer un anuncio Vale Y si vuelvo a intentar grabar Actuar uno de urgencia Vale Vale, de urgencia voy a hacer Comedia, drama, drama Intriga, drama, drama Venga, intriga, drama, drama Intriga no es Drama sí Y drama última no Vale, es Ay, no me acuerdo Que he hecho antes Intriga Comedia Comedia No, intriga no era No 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 La he cagado Le he Buah Vale Drama Intriga, drama Es que no, no me ha salido bien No me acuerdo No Mira Es mejor hacer esto Para que no te quite puntos Vale Directamente darle Darle a no me gusta Voy a volver a intentarlo Venga, por ultima Actuar Escena de la herencia Deberíamos tener Una hoja Esto es para hacerlo Esto es para hacerlo Con una hoja Vale Entonces yo en una hoja Voy a poner Comedia Drama E intriga Entonces la primera secuencia Va a ser Intriga Intriga Vale, vamos a poner dos de intriga Y uno de drama Y uno Y es Si El primero si El segundo No Vale, intriga Y drama no es Tampoco Intriga Que vamos a poner uno de intriga Porque ese si le tenemos Comedia Comedia Vale, intriga uno bien Comedia uno Comedia no Y la segunda si Vale Vale, entonces la secuencia Correcta Es Intriga Drama Y comedia Uno Uno Y uno Venga, muy bien Perfecto Lo tenemos Perfecto Lo tenemos Hecho No llego a las cuatro estrellas No llego a las cuatro estrellas Necesito usarlo Por favor Estoy juguetear Vale Vale, entonces ahora Puedo irme a Me voy a ir a casa Voy a llamar Irme a casa Perfecto ¿Quieres? Sí Vale, bueno Pues ya hemos llegado Ahora lo que quiero Es ir a por un perro Vale Llamar taxi Voy a ir al 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 Ciudad vieja Llamar al taxi Ir a ciudad vieja Vale Sí Quiero ir a ciudad vieja Y quiero adoptar Un perro Vámonos Sí Quiero guardar Hay que Vamos a adoptar Un perrito Un perrito Muy bien Muy bien Perfecto Vale Y dónde vamos a ir Aquí Vale Eso es tienda de animales Enjaulados No Tienda de adopción De perros y gatos Esa es la única que tenemos Pa 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 Vale Hay que Ay un pastelito Voy a comprar un pastelito Pastelito Por favor Pastelito Ya está Vale Aquí tenemos Comprar Iguanas Que no voy a comprar Una iguana Voy a comprar Un pez de colores Gracias Ahí lo tengo El pececito Aquí tenemos Tortugas Vale Y los perros ¿Dónde están? Ay Mira Voy a jugar con el perrito Perrito Adoptar Un perro Quiero una hembra Por supuesto ¿Y qué hembra quiero? A ver Ay Me gusta este A ver Ay Mira que gracioso A ver Daros la vuelta Que solamente os veo el culo Gracias Ay Un dalmata Vale Quiero Este Si Perfecto Muy bien Y se va a llamar Sena 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 Ay Mírala Ahí la tenemos Hola Senita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto Voy a darle un baño a Sena Voy a tener que comprar Todas estas cosas Las tengo que comprar en casa Qué emoción Ahí está Perfecto Ahí está Acabla Estoy secando Porque es mi perra Es mi Sena Es mi Senita Vale Comprar Juguete mordisquedor Juguete Vale Yo tengo que comprar Yo te firmo Yo te firmo el autógrafo ahora Vale Pero dame un segundo Ahí ya podemos irnos a casa Vámonos a casa Vámonos Ir a casa Te voy a enseñar tu casa Sí, sí quiero Ya está Ahí lo tenemos Tenemos aquí el tranvía Que nos lleva a casa Ay Vale Voy a comprar cosas Voy a comprar cosas Entonces voy a venirme aquí A mascotas Voy a comprar Una casita de perro De perrito Que lo voy a dejar aquí Para la cena A ver Dónde lo voy a dejar Aquí Perfecto Y voy a comprarte Un comedero Vale Espera Te voy a girar esto Porque no veo Una mierda Vale Y voy a ponerte Esto aquí Para que juegues Es que Bueno mira Mira No te voy a poner Este porque Eres una reina Reina de la noche Vale Un templo Vale Aunque también A ver Voy a comprarle también Uno de estos Que lo voy a colocar Por ejemplo Y donde pongo yo esto Si no tengo hueco Vale Aquí Perfecto Y que más tengo por aquí Esto que es Trofeos Vale No quiero trofeos Quiero Una cama También por si hace frío Y te quieres echar A dormir Vale Que lo voy a poner ahí Y ya está Ya tengo todo Creo Si lo tengo todo Vale Por favor Que te voy a echar De comer Ya Y en árbol Mira como corre Vale Jugar con Acariciar Vale Dar Mascar Juguete Sentarse Y quedarse Quieto Vamos a enseñarle A hacer cositas Ah vale Que no se les enseña Es que no sé Cómo funcionan Truco Salto Vale Dar Juguete Ah Que tengo que hacerme amigo de él Vale Bueno ya lo soy De ella Perdón Jugar con Acariciar Y si llego al 100 Jugar con Acariciar Jugar con Acariciar Amigo perdido Amigo perdido Va Contestad al teléfono Agradecer Oh Y voy a regañarle Regañar a cena Eso no se hace Ya está Venga A dormir ya Pues en pronto No lo entiendo Voy a echarme una siesta Vale Algo así rápido Oh pues me ha gustado Un montón Esto del perro Ahora tengo que aprender A sobrellevar un perro Porque no sé Sobrellevar un perro Y tengo que volver A ganarme La amistad de la gente Estoy perdiendo Amistades Rafa Venga Venga Perfecto Llamar al vecino Rafa Glamour Glamour Rafa ¿Dónde está Rafa? Rafa Llamar Invitar Pero eso ¿Es que viene O que no viene? Es que no No le he ido bien Si ahí estás Ahí está Ya está Llama al timbre Rafa Agitar brazos Vale Hablar Sobre intereses Hablar Sobre intereses Hablar Sobre intereses Vale Besar No besito No Ya está Gracias Había empezado Muy bien Tengo que decirlo Voy a hacer La cena Ah Voy a servir El desayuno Es muy tarde Hasta otra Va Tengo un problema Ah vale Come un poquito Estoy rehaciendo De nuevo Mis amistades Vale Jugar con Acariciarme Sentarse y quedarse quieto Ah vale Entonces Si yo le doy Acariciar Y ahora Vale He aprendido He aprendido Algo Algún truquito Poco Pero bueno Algo 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 hemos aprendido Vale No mucho Pero bueno Algo Algo es algo Gracias Ambrosi Vale Así que bueno Por nosotros Yo creo que Vamos a despertarnos Estoy muy mal Estoy muy mal De energías 9 Barra baja Objects On Venga No seas baguete Gracias ¿Y dónde está el perro? Ah Estoy durmiendo Y no puedo hacer nada No No puedo hacer nada No pero lo que voy a hacer Va a ser llamar a taxi Voy a ir a la ciudad de estudio Y voy a hacer una sesión de fotos Que tengo pendiente La sesión de fotos Y me tengo que venir a la sesión Donde se hace la sesión de fotos Vale por aquí Vale aquí Es que no me acordaba No me acordaba Puedo hacer Puedo modelar No me acordaba No me acordaba No me acordaba No me acordaba ¿Qué sí nos te gustaría? Eh Alta costura Formal Alta costura Alta costura Formal Alta costura Alta costura No 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 Formal Alta costura Alta costura No Uy mira lo que llevas en la cabeza Alta costura Alta costura Alta costura Si es una No 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 A ver, ¿cómo era? Eh... Alta costura, lencería, formal. Venga. Vale, sí. Nada, no me gusta. Me parece complicado. Lo que sí voy a hacer, posar. Anuncio impreso. Venga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me iré a un portavoz. Vale. Vale. No he hecho nada. No he hecho nada. Yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy porque ha sido un poco... No me ha gustado. Vámonos a casa. Vámonos a casa, por favor. Vámonos a casa. Ir a casa. Abajo. Ir a casa. Ir a casa. Ir a casa. Ir a casa. Muy bien. Así que bueno, chicos. Pues si os ha gustado, os animo a que le deis like, favoritos y os suscribáis al canal si no lo estáis. Soy Eduardo Sincero y nos vemos en el siguiente vídeo de Los Sims en el canal. Un saludito y hasta la siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!